hola muy buenas a todos ahora vamos a probar un juego de zombies ni siquiera sé cómo se maneja esto es un juego de steam que me lo regalaron hace mucho tiempo y lo acabo de ver lo que veo se maneja con las flechas y bien dispara y apuntas me va a costar mucho manejar esto porque estoy con un tosspad muere, muere, muere maldito zombie, muere, muere, muere creo que esto debe ser como dos millones de veces más fácil con un mouse igual se puede no sé que gané, no tiene ni mapa esto, mira, ah, gané 3.250, muy bien y... zombie, ven, te quiero matar comenten, técnicamente se puede matar a un zombie porque ya están muertos, es algo muy extraño y que tengo que hacer ahora? lo que vi abajo hay un botón de siguiente nivel supongo que tendré que ir al siguiente nivel zombie te quiero matar ahi esta supongo que debe ser un imando de dinero o algo así como un imando de dinero no una granada y como la uso? ni siquiera eso como se usa como gira? ah! gira! no! perdí! por qué? no! tendré que reiniciar el nivel ya me estoy empezando a acostumbrar a usar el Toyspack y para los que dicen que no se puede jugar con Toyspack si se puede, yo lo estoy haciendo esta vez no se puede malditos zombies muere 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 mira mira a otro zombie yo le digo muere pero los zombies ya están muertos no los estoy matando ni siquiera sé los estoy discapacitando o algo así bien ahora si, next acabo de fijarme que había un botón de comprar a lo mejor ahí puedo cambiar el arma zombies ven acá ven eso, ven ven muere 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 zombies ven para acá ahí viene corriendo, corriendo una caja, yo quiero ir a una caja aléjate de mi caja muere 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 mueren todos, malditos zombies como granada no se ni como se usan como se usan las granadas nooo no se como se usan muere 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 también tu ya quiero dinero muere 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 aléjense de mi dinero muere muere no se si estás muere o un super zombie bien ee subió de nivel, supongo que puedo apretar cuantos tengo uno emmm a ver si tengo más velocidad eh, eh, close bye, aquí está ni siquiera sé qué carajo que acabo de comprar pensé que podía comprar armas así a ver, ah, aquí está bye uy no tengo más dinero no tengo más dinero creo que estoy empezando a entender este juego y... next ¿de dónde están las cosas que compré? es que no sé, ni siquiera lo entiendo no sé, ¿no? la A no hay un scroll creo que no tiene scroll no hay un scroll no hay un scroll no hay un scroll no hay un scroll me voy a matar malditos zombies muere muérete dame mi dinero, no mi dinero ya ¿dónde están las barricadas y todo eso que se supone que compré? no lo veo no, no, no déjame, no ya, no déjame no me toques ah zombie asqueroso no 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 otra vez no mmm ya ehm tendremos que ir a un tercer intento eh menú en el menú puedo comprar cosas opciones no no, no puedo comprar nada ok defensa eh local tengo que apretar el círculo ese para unirme o algo así pero ni siquiera sé dónde está muere 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 está viendo cómo cambió de arma después ¿son los números? 1, 2, 3, 4 Ah, aquí creo que se puede cambiar de arma Puedo comprar una barricada Ah, ahora entiendo Ahora entiendo cómo se usa este juego, muy bien Torreta automática, no me alcanza Pero puedo comprar una barricada eléctrica Y ponerla por aquí Muy bien Ahora estoy entendiendo todo Ya, bien, siguiente nivel Ahora sí Ahora sí, vengan, vengan a la barricada eléctrica Zombies, vengan para acá Zombies, muere Eso, acércate a mi barricada eléctrica Eso, acérquense a mi barricada eléctrica ¡Muéranse! ¡Malditos zombies! Vamos, pernicito 106.000 para poder comprar una torreta automática Ahora voy a buscar mi estrella Que no sé ni qué significa esa estrella Pero me gané unas No alcancé ni a comérmela Pero tengo dinero Sí, voy a comprar una Una barricada Muere, muere, muere ¡Electro! ¡Ay! Creo que debía haber apretado eso ¿Qué tenemos? La barricada, la eléctrica Otra no sé qué es Pero yo quiero mi torreta automática Así que A ver ¿Qué tenemos de armas? Bueno Vamos a darle al siguiente nivel Yo lo que quiero ahora es La torreta automática ¡Bombies! Eso, 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 eso ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Muere, maldito sol de asqueroso! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Tengo que haber más zones Ahí está Muy bien Vamos a darle más inactividad Proce Ahora sí Podremos comprar la legendaria torreta automática cuando encuentre el centro de torreta automática dónde está mi torreta automática autotorret será lo que yo creo que es será la torreta automática si hiciera un vamos ya ahora lo otro que yo quería era mejorar arma o si es que hay alguna especie de armadura what mount a weapon to a turret mount excelente contra una y next mach 4 vamos y 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 jajaja, toma maldito son de estrozo eso mi turreta pero tampoco, esto es algo muy triste en paz descanse mi turreta y no puedo comprar la nueva vamos, otra turreta, place, necesitamos un arma para la turreta mount excelente y no sé qué es, una chainsaw, es una sierra eléctrica no sé de magia, no tengo idea de qué es no puedo comprar una, no alcanza, mira tiene un rifle pero tampoco me alcanza pistola de congelamiento, un poco, un blaster, un poco, un laser al menos bueno, será, este es 5, lograremos sobrevivir 5 noches uuuuuh zombies dejen mi turreta, tranquila, malditos zombies asquerosos aquí dejen Déjense de mi dinero Déjense de mi dinero No, me hicieron perder los Leijan Creo que la barricada está funcionando bien Ya, veamos, ¿qué más? Bogina Tesla, no es todo tan caro porque hay algo que justo cuesta Lanzador de cohetes El problema es que no sé si es para montarlo en la torreta o si lo puede A ver Aunque hay que ir con 0 Claro, debe ser para montarlo en la torreta, pero para la torreta no me alcanza Oh no Es Semillín, no tengo idea que es Tampoco me alcanza Y... No, no hay más dinero, nuestro 6 Y ahora estoy sin la torreta No, 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 me acorralaron No, 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 no No He perdido No Bueno, hasta acá el juego de hoy Espero que les haya gustado Como siempre voy a dejar el link en la descripción Y nos vemos en otro video Chao